señores esta mañana se dio la triste noticia de que josé luís perales había muerto y a eso de las 4 de la tarde con mucho dolor por parte de su público el estado de josé luís perales mejoró a vivo cuando él mismo publicó en twitter un vídeo explicando que es lo el tema ese de su muerte era una grandísima guayaba algún gracioso se le ocurrió decir que josé luís perales se murió su público su fanaticada la persona que tanto lo quieren y los que crecimos con el lp de él en la casa cosa que los jovencitos de ahora no lo saben pero lo lp lo teníamos en la casa los padres de nosotros tenían ese tipo de discos nosotros escuchábamos josé luís perales aún sin haberle visto nunca la cara más allá de la carátula pues nos sentimos muy mal también porque formaba parte de nuestra niñez lo que representa una gran alegría saber que él está bien feliz saludable con su familia y que además tiene planes de retornar a españa creo que mañana o pasado según decía en el vídeo y eso me trajo un recuerdo antes de eso que cuál sería el equivalente de josé luís perales ahora tú lo acabas de decir nosotros conocimos a josé luís perales por nuestros padres los fines de semana ponían su lp un octavo por ahí en broma dando y veía las canciones hoy en día cuál sería ese el equivalente estaría en algún punto entre antonis ríos y juan luís guerra en algún punto entre ellos dos eso depende de qué generación estemos hablando porque con 10 15 años de diferencia ahora mismo no en este en este momento es decir que en este momento pasan algunas cosas porque lo que pasa es que tú tienes en juan luís guerra nadie lo escucha ya y tú no va a decir que juan luís guerra lo escuchábamos nosotros es decir mis hijas que la más grande mía tiene 19 años ella me vio poner el tema de juan luís guerra aunque ya no sepa quién es yo estoy hablando ahora del porque mi mamá cuando escuchaba a josé luís perales y yo lo conocí a través de ella si yo tenía que 30 años 27 años bueno y tú cada tenías entonces yo te digo ahora una joven de 25 30 años que tenga su hijo cuál es el josé luís perales que su hijo va a conocer ahora de la última generación una mujer que tenga 25 30 años bueno esa clase de música yo quisiera pensar que daré yankee porque si es bad bonnie ahí se ve la que se jodió debe ser bad bonnie debe ser uno debe ser uno de esos géneros porque porque la verdad es que ya no ya ya no se escuchan ese tipo de canciones porque ni siquiera ni siquiera ricky marty por ejemplo algo como ricky marty o sea ese tipo de pop ni siquiera chaquira que cambió totalmente ya lo que está haciendo disparate o sea si ya ya que irás yo a perder a la pobre aunque ya a mí no me gusta de este de dónde están los ladrones desde el cambio de imagen que ya hizo cuando se convirtió en una chica de oro ella se empezó ya cuando empezó con la mierda esta del cata y vaina y que merengue y que loca ahí es donde yo creo que se dañó tan buena que ella componiendo pero te decía acerca de josé luís perales que este caso de él de su muerte y resurrección me recordó algo a lo que se le llama el efecto mandela cuéntame resulta que hace varias décadas antes de que las redes sociales se popularizaran ya existían algunos medios digitales pues a alguien se le ocurrió decir que que mandela el expresidente de no recuerdo qué país de áfrica sudáfrica de sudáfrica que mandela había muerto y la gente bueno se regó la noticia de la muerte de mandela y dos años y algunos meses después sale la noticia oficial de que mandela murió y entonces la gente se ve acá pero mandela no se murió hace dos años y televisaron el funeral y todo y sí pero hace dos años que él está muerto lo están enterrando ahora y lo que sucede que en aquel entonces se soltó una guayaba similar a la de josé luís perales solamente que mandela no tenía twitter así que él no pudo darse cuenta y desmentirlo y la gente se quedó con esa idea hasta que realmente murió entonces tenemos un brevísimo efecto mandela con el señor perales que gracias al señor que bueno que no es más que una falsa alarma y que el tablero más viejo la persona antes de compartir ese tipo de información debe contrastar no ya yo comencé a seguir el twitter de josé luís perales para que la próxima vez que se muera que avise él directamente una buena fuente y las fuentes también en este caso la bbc por ejemplo es una buena una muy buena fuente confiable dado que es uno de los medios más difundidos en europa y famoso posee riguroso ahora bien en cuanto a lo de los josé luís perales de hoy en día y si bien yo sigo creyendo que antonis ríos es el mejor cantautor realmente ya con nosotros la próxima generación después de nosotros no va a saber de quién es antonis ríos antonis ríos el mejor canto todo sí que otro tú conoces que sea mejor que antonis ríos a quien tú conoce mejor bueno luis díaz para decirte uno no pero no se puede comparar si excelente pero no 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 se puede comparar porque luis díaz está muy muy superior a antoni santos no antonis ríos antonis ríos ríos bien 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 no no está bien cómo se cómo se te ocurre que yo voy a decir que antonis santos no sé por qué no 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 tú vas a tener que darme una explicación de cómo se te ocurre hacerme una acusación como esa voy a cambiar la percepción que tengo por favor carajo no no antonis ríos sí sí grande uno de los grandes yo creo que el más grande mira en mi opinión sigue el mejor el más importante el más grande de todos claro a nivel de estudios musicales y de saber proyectarse a nivel internacional bueno juan luis guerra le lleva a la milla a los millones la milla o los millones pero en cuanto a la calidad el talento y todo lo que se podía hacer con prácticamente los dedos que era como se trabajaba en ese entonces el tipo no tiene comparación su letra es poesía su música que no sé si lo arreglo lo hacía él una música maravillosa y si no los hacía él sea quien sea que lo arreglo a antonis era una estrella ahí había una combinación entre ellas con bolero y algunos temas que tienen un poco de son y temas que son poesía pornográfica como este de que dice que el cuarto se quedó lleno de ti de tu fragancia que para mí de las canciones de los boleros pornográficos ese es mi favorito pero eso no tiene eso no tiene nada más a su fragancia era su perfume el dolor que quedó en la habitación verdad ansia del cuerpo eso no el grajo que ya tenía fue lo que se quedó te va a hacer ahora pero mira porque tú crees que ya fue a bañarse la comparación con juan luis guerra no porque es que juan luis guerra o sea es merengue otra cosa pero estamos hablando de no perdón juan luis guerra de todo en la variedad y si juan luis guerra rompe antoni juan luis guerra tiene bachata bueno bachata cuando la bachata era inmoral juan luis guerra tenía unas bachatas disfrazadas de balada además de bachatas muy muy populares como la de burbuja de amor y toda la producción de bachata rosa se la comió en el merengue en su momento le metió el mal merengue ripiado con la coquillita y no recuerdo cómo se llamaba la otra yo creo que es salsa lo único que no ha hecho juan luis si él hizo salsa cuál salsa él tiene que tú claro él tiene una salsa en el disco no me acuerdo pero si tiene salsa bueno si tú escuchaste una salsa a ver y ve acá elena no elena era merengue pero si él tiene salsa tiene una salsa lo merengue del todo lo tipo de merengue imaginables y dos o tres de los no imaginables ya juan luis lo tiene creo que tiene rock si mal no recuerdo pop rock ajá y ya yo creo que a juan luis lo único que le falte a dembow lo único que le falta porque a la vez dembow quiera dios que no no caiga en esa tentación tú sabes que aquí a antoni río le hicieron un homenaje la escena rockera dominicana le hizo un homenaje hay un disco un homenaje a antoni río donde me recordó mucho el homenaje que le hicieron los rockeros mexicanos a jose jose tú recuerdas eso no yo no llegué a verlo yo sé que lo hicieron pero nunca llegué a escuchar tú no eres rocker tú no consumes rock ya no ya no y cuando tú consumiste rock porque yo de del homenaje a jose jose hace un tiempo ya bueno yo la última vez bumburi todavía estaba de moda era los tiempos donde la lupita estaba sonando en la radio la lupita la banda mexicana no conociste la lupita el rock mexicano mío se quedó en molotov bueno era más o menos contemporáneo yo fui cambiando paulatinamente underground del rock entonces se me quedaron nada más dos o tres en la cabeza bueno que te puedo decir los rabanes por ejemplo que tenían un punto medio entre el rock y el rap porque ellos cantaban prácticamente rapeando vamos a ver 1999 delio medina que rock escuchabas tú o que música escuchabas tú y sé sincero porque creo que estás mintiendo no en el 99 yo estaba entre entre reggaetón ah yo sabía y pop sí porque yo fui cambiando underground yo sabía en la década de los 90 claro yo sabía o sea para el 99 yo estaba entre Britney y Cristina Aguilera oh dios mío Eminem y Vaina y Dinois y Playero no 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 tú tú eras un quedado haciendo transición a Teco Calderón en el 99 tú estabas con Playero tú eras un quedado porque te voy a decir que en el 99 fue la mejor época del rock dominicano aquí bueno todo o sea del 99 estaba así estaba en su punto el rock dominicano se divirtió muchísimo se gozó mucho sí mismo ah ok por eso no conoces el álbum no no es que yo me de José José yo fui despegándome del rock en todo el transcurso de los 90 y me fui yendo al underground underground al underground y vamos a ver underground dame nombre de alguna agrupación de underground bueno además de eso que te mencioné de Dinois y Playero que eran agrupaciones pero eso era underground sí en el 99 eso estaba quedado loco sí pero en el 99 tú tienes un problema de fecha un solo año de una década llamada a los 90 la década son 10 años pero es que Playero y esa al último año de la década Playero y Vaina estaban súper pegados en el 96 a mitad de la década ajá ya en el 99 quien estaba escuchando esa vaina era un quedado y como tú vas a decir que eso era underground en el 99 la obra de reggae era una de las cosas más pegadas que había pero define ¿era underground o no? lo que pasa es que underground no es porque sea desconocido es porque no se podía poner en las radios sin 10 mil censuras hoy en día que tú puedes hablar de sexo y de que si yo que de pitoli de droga y de demás vainas y que no importa pero en ese entonces había que estar censurando al punto de que una de las estrategias más comunes era el fragmento del disco ponerlo invertido cuando utilizaban una palabra inadecuada y ya uno estaba el oyente que ya entendía lo que decían los discos al revés yo no podía entenderlo cuando sonaban al revés ya uno los podía entender ok otro de bueno que también entonces fue cuando despuntaron como estrellas entonces asumo que tú te quedaste por ahí con Darianchi con Tego si más adelante y Wisin y Yandel no primero Héctor y Tito luego loco tú nunca fuiste rockero antes sí no tú nunca fuiste rockero loco si yo era rockero desde los 90 si pero digo perdón de los 90 no de los 80 desde el final de mi niñez y principios de mi adolescencia y me fui cambiando de género ¿qué escuchabas tú en los 80? vamos a ver la mayoría de los nombres no los recuerdo sacando Duran Duran ok ok no era rockero eso es una blasfemia no 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 Duran Duran una blasfemia no 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 el decir que tú no te sabes el nombre de una banda de rock y decir que tú eres rockero eso es o sea no es compatible amigo o sea ¿por qué tú lo dices? porque no el rockero sabe los nombres de sus bandas esa es una de las diferencias del rockero y el de otro género que el de otro género consume canciones el rockero no el rockero consume pero yo no era religioso el rockero yo no era religioso el rockero ah pues no era rockero no bueno pues entonces entonces no lo era porque yo no era religioso el rockero no porque no ni tenía ropa de rockero tampoco no es que un asunto que tenga que ser religioso ni tenía ropa de rockero tampoco ni me metí en los conciertos sacudí la cabeza y hace mosh no es nada de eso eso no pero si una de las cosas que si el rockero si tiene es que conoce sus artistas sus álbumes bueno la mayoría de lo que yo escuchaba era en inglés y eran de los de los músicos de los 80 temas favoritos este de take on me que para mi take on me ok que no recuerdo el nombre de la banda pero uno de mis temas favoritos casi nadie se acuerda del nombre de la banda porque son de los one hit wonder eso son pop eso el que escucha pop tampoco se acuerda el nombre de la banda se acuerda quizá el nombre de la canción y cuidado porque a veces dice el nombre de la canción y no es el nombre de la canción sino el nombre del coro no la canción si se llama take on me no no take on me dicen en el título bien señores acá vamos a descubrir que de leo medina no es rockero yo pensé que si hay además además ya para el cierre solicitarle por favor a toda la persona famosa y artistas que el día que se vayan a morir lo informen directamente ellos para que no no veamos presa de falsos rumores que nos hagan creer que ustedes fallecieron entonces para evitarnos ese dolor momentáneo que si bien se celebra con la alegría de saber que es falso pues para uno ya de plano sufrirlo en serio ustedes se van a morir tuiteenlo me morí y así nos evitamos malos entendidos y efectos Mandela desde el día 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10